Ok, entonces vamos a iniciar ya con el tema acerca de la medición efectiva del oxígeno disuelto en la acuacultura. El objetivo principal es conocer un poquito acerca de este parámetro y por qué es tan importante su medición en la acuacultura. Y vamos a hablar también cuáles son los métodos y los equipos más adecuados para la medición para poder lograr una medición exitosa. Entre los temas que vamos a ver el día de hoy es el concepto de oxígeno disuelto, qué parámetros son los que nos van a afectar esta medición, cómo los podemos medir, cómo influye este parámetro de oxígeno disuelto en la acuacultura y cuáles son los equipos para medir el oxígeno disuelto en los sistemas acuáticos. Primero vamos a iniciar con lo que es el oxígeno disuelto. Esta es la cantidad de oxígeno molecular que se encuentra disuelto en una solución. En este caso sería el agua, ya sea agua dulce o agua salada. O en caso de la parte de la acuacultura también pueden ser estanques. Este es un parámetro muy importante ya que nos define lo que es la calidad del agua que nosotros estamos midiendo. Las fuentes principales que existen o más bien por donde se introducen el oxígeno al agua, uno de ellos es el oxígeno atmosférico que se disuelve en el agua. Y también se puede producir a través de la fotosíntesis que hacen las plantas acuáticas. Otras formas en que el oxígeno se puede introducir al agua también puede ser por la agitación de las olas o del viento. Generalmente este parámetro se expresa como miligramos por litro o partes por millón. O también lo podemos encontrar como porcentaje de saturación. Los niveles de oxígeno disuelto en el agua van a depender de algunos factores o más bien de la actividad química, físicas y bioquímicas de los cuerpos de agua. En algunos casos, además con la medición del oxígeno disuelto, también se pueden medir otros parámetros como es la demanda bioquímica de oxígeno o DVO, que es la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana para oxidar la materia orgánica que se encuentra en una muestra. También podemos determinar la tasa de consumo de oxígeno. Esta es una prueba un poquito más rápida que la DVO porque recordemos que la demanda bioquímica de oxígeno se hace a cinco días. Entonces con la tasa de consumo de oxígeno nosotros podemos tener un indicador de la cantidad de materia orgánica que se encuentra presente en una muestra de una forma un poquito más rápida. Y finalmente tenemos la tasa específica de consumo de oxígeno. Esta medición nos indica la velocidad con la que la concentración de oxígeno va a disminuir en una muestra. Y bueno, es un parámetro, la tasa específica de oxígeno es un parámetro que se utiliza más para las plantas de tratamiento de aguas residuales. Como mencioné anteriormente, hay algunos parámetros que nos van a afectar el porcentaje de saturación o la cantidad máxima de oxígeno que un agua puede contener. Que es bueno, se le conoce como porcentaje de saturación y estos parámetros son la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura, menor va a ser la concentración de oxígeno disuelto. Otro parámetro también es la presión atmosférica. Igual, cuanto más bajo sea la presión, menos oxígeno va a poder contener esa agua que nosotros estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos a una mayor altura, que es donde la presión es mucho más baja, también va a disminuir la cantidad de oxígeno que se encuentra presente. Y finalmente tenemos otro parámetro que es la salinidad. Entonces, si un agua es más salina, va a haber menos posibilidades de que el oxígeno o menos cantidad de oxígeno es la que se va a poder disolver en ese agua. Por eso, las fuentes de agua dulce tienen una mayor concentración de oxígeno que las fuentes de agua salada. En la parte de la acuacultura, el oxígeno disuelto es muy importante ya que es muy principal para la respiración de los organismos que viven en un estanque, por ejemplo. Y también ayuda o permite la degradación de la materia orgánica. En los estanques y en los cuerpos de agua, como mencioné también hace un momento, la principal fuente de oxígeno es la fotosíntesis. Y este va a depender de la cantidad de luz. Por eso, en algunos momentos del día que hay más luz, la concentración de oxígeno disuelto va a ser mucho más alta. Y durante la noche, que no hay prácticamente nada de luz, se detiene por completo la fotosíntesis y la concentración de oxígeno disuelto también va a disminuir bastante. También si se mide el oxígeno disuelto a diferentes profundidades va a variar, porque mientras más profunda sea el agua, hay menos luz que pueda llegar para que se produzca esta fotosíntesis. Otra fuente es el oxígeno atmosférico, sin embargo, este es un proceso un poquito lento. Y algunas veces se puede utilizar ciertas herramientas para poder acelerar este proceso de la disolución del oxígeno atmosférico en el agua. También se puede introducir por la oxigenación, bueno, por el movimiento del agua y por el viento o las olas. Los niveles de oxígeno pueden llegar a afectar la respiración de los peces. Es muy importante para que los peces puedan realizar la respiración. Pero no hay como una concentración fija. Esta va a depender, la concentración adecuada del oxígeno va a depender de algunos factores, como son la especie de los peces. Entonces, como vemos en la tabla que se muestra, dependiendo de la especie va a ser la cantidad de oxígeno óptimo que va a requerir para llevar a cabo la respiración. Por ejemplo, en algunas especies como la trucha requiere un contenido de oxígeno disuelto mínimo de 5 miligramos por litro y lo ideal sería que se mantenga en 80 miligramos por litro o 70% de saturación. Y especies como el bagre africano, por ejemplo, el contenido mínimo que requiere puede ser de 1 miligramos por litro. Pero lo ideal es que tenga 3 miligramos por litro o partes por millón de oxígeno disuelto. Si nosotros mantenemos en esas condiciones especies como la trucha, en 3 miligramos por litro, estas no van a poder llevar a cabo la respiración correctamente. Van a tener un lento desarrollo y algunas pueden llegar a morirse. Otro factor importante que se debe de tener en cuenta es el tamaño de los peces. En algunas especies, los peces jóvenes requieren mayor cantidad de oxígeno que los peces adultos. También es muy importante la temperatura del agua. Los peces de agua fría, por ejemplo, necesitan niveles más altos de oxígeno disuelto que los peces de aguas cálidas. Y existen otros factores fisiológicos que también se deben de considerar, como son la actividad de los peces, la alimentación. La digestión y también el desove también se debe de considerar para así poder determinar cuál es la concentración correcta que esa especie necesita para crecer correctamente, para poder llevar a cabo su respiración y estar sanos. El oxígeno disuelto que va a estar contenido en un agua va a variar dependiendo de la temperatura, de la presión atmosférica y de la salinidad a la que se encuentre el agua que estamos midiendo. En la tabla que les estoy mostrando a continuación, podemos nosotros observar cómo varía la saturación del oxígeno disuelto en función de la temperatura. Como podemos ver que a mayor temperatura, la concentración máxima del oxígeno, bueno, que un cuerpo de agua puede contener, va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura de 30 grados Celsius, la concentración máxima de oxígeno que puede haber en ese cuerpo de agua es de 7.54, como se muestra aquí en la tabla. Esto es su 100% de saturación. Si nosotros al momento de medirlo encontramos que tiene más concentración en miligramos por litro de esto que muestro en la tabla, o sea, más concentración de 7.54, quiere decir que el agua se encuentra sobresaturada. Va a haber una, la saturación, el porcentaje de saturación va a ser mayor al 100% y esto me indica que el agua se va a encontrar sobresaturada. Estos valores que les estoy mostrando en la tabla solamente aplican para el agua dulce a nivel del mar. Si se habla de agua salada, los valores serían diferentes. Entonces, de igual forma, el oxígeno va a variar en función de la altitud y la profundidad del agua. Si nosotros tenemos, nos movemos a lugares más altos, por ejemplo, a 300 metros sobre el nivel del mar, vamos a encontrar también que el agua va, la concentración de oxígeno disuelto va a ser menor y también va a variar si aumenta la temperatura. Aquí en la tabla mostramos cómo va variando la concentración del oxígeno. Diferentes temperaturas tenemos a 20 grados Celsius y a 30 grados Celsius. Y también cómo se va comportando con respecto a la altitud. Vemos que a 300 metros tenemos una concentración de 8.76 y, por ejemplo, a una altitud de 1.800 metros tenemos una concentración de 7.34. Estos valores corresponden al 100% de saturación también para agua dulce. Y también, finalmente, vemos cómo va a variar en función de la salinidad. Mientras más salina sea el agua, también la concentración o la capacidad del oxígeno disuelto, bueno, más bien del oxígeno de disolverse en el agua va a ser menor. Si nosotros estamos a nivel del mar y tenemos una salinidad de 0, o sea, agua dulce, vamos a tener una concentración de 9.08 partes por millón, el cual va a corresponder al 100% de saturación. Si nosotros igual nos encontramos a nivel del mar, pero tenemos un agua salina con una salinidad de 10 partes por millón, vemos que la concentración de oxígeno disuelto va a disminuir, la cual va a corresponder a una concentración de 8.56, igual partes por millón o miligramos por litro, y este va a corresponder de igual forma al 100% de saturación. Existen algunos métodos que nos van a ayudar a determinar el porcentaje de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua. Uno de ellos es el método gráfico. El porcentaje de saturación se calcula con la lectura del oxígeno disuelto dividido por el 100% del valor del oxígeno disuelto para ese cuerpo de agua. Debe de considerarse que debe estar a la misma temperatura y presión del aire. La tabla nos muestra la forma en la que el porcentaje de saturación se relaciona con la calidad del agua. Por ejemplo, tenemos que un porcentaje entre el 90% y el 100% de saturación se considera excelente. Niveles por debajo del 60% de saturación puede ser dañina para algunos organismos, dependiendo de la especie. Y una concentración superior al 100% se considera que ya es una sobresaturación o supersaturación. Y también puede llegar a ser dañina porque puede provocar algunas enfermedades como la enfermedad de burbuja de gas. Ahora, con la siguiente gráfica nosotros podemos determinar la concentración de oxígeno disuelto en porcentaje de saturación. Lo primero que nosotros vamos a hacer es medir el oxígeno disuelto del agua para un agua dulce. Este método solamente aplica para un agua dulce. Vamos a medir la concentración de oxígeno disuelto en el agua en miligramos por litro con el método que se haya seleccionado y se debe de corregir en función de la altitud. Si nosotros nos encontramos a cero, el factor de corrección es uno. Entonces, el valor que nosotros obtenemos lo vamos a multiplicar por este factor de corrección. Supongamos que estamos a 300 metros. Vamos a multiplicar el valor obtenido por 1.04. Y una vez que nosotros ya hicimos esta corrección, nos vamos a ubicar en la gráfica, en la línea que está hasta abajo. Vamos a ubicar ese valor obtenido ya corregido. Y ese va a ser nuestro primer punto. También debemos de medir la temperatura del agua de la muestra que estamos tomando. Y lo vamos a marcar en la línea correspondiente a la temperatura, en grados Celsius. Ese va a ser nuestro segundo punto. Y con la ayuda de una regla, vamos a trazar una línea recta que una a esos dos puntos. Y el valor que... Y para nosotros obtener el valor de saturación, es la línea que está inclinada. Entonces, donde atraviese la línea recta que hemos trazado, ese va a ser nuestro porcentaje de saturación correspondiente al agua que estamos midiendo. Recordemos que solamente va a aplicar para agua dulce. Si tenemos agua salada, este método no se podría aplicar. Igual existen unos equipos, que más adelante vamos a ver, que ya nos dan de forma automática las concentraciones en miligramos por litro y en porcentaje de saturación. Y ya no tenemos necesidad nosotros de aplicar ningún factor de corrección, porque lo hace de forma automática. Las compensaciones, y tampoco debemos utilizar esta gráfica, porque también ya nos da el valor directamente. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el oxígeno disuelto? Se puede medir directamente en el sitio, en la fuente del agua, o se pueden también tomar muestras para llevarlos al laboratorio y ahí realizar la medición. Para tomar las muestras o medir directamente en el sitio, debemos de tomar muestras representativas. Primero, si el estanque es pequeño, nos ubicamos en el lado más profundo de nuestro estanque y vamos a tomar tres muestras. Una va a ser como a 30 centímetros más o menos de la superficie. La segunda muestra se va a tomar a la mitad de la profundidad de ese estanque. Y una tercera muestra como un 80% de la profundidad. Ya con esas tres muestras se tienen que analizar las tres. Se tiene que tomar el valor del oxígeno disuelto y posteriormente tomar un promedio de esa medición. Si nosotros tenemos o queremos tener una muestra más representativa todavía, podemos tomar dos estaciones de medición. Una puede ser en la parte media del estanque. De igual forma, se toman tres muestras de esa parte media. Y en la siguiente estación, también nos ubicamos en la parte más profunda de ese estanque. También se toman tres mediciones y se obtienen los promedios de todas estas mediciones. Nunca se deben de tomar muestras cerca de las plantas acuáticas o de lugares donde hayan muchas algas porque esto no va a ser representativo de la cantidad de oxígeno disuelto que existe en todo el estanque. Bueno, ya una vez obtenida la muestra, nosotros podemos realizar las mediciones mediante métodos diferentes. Uno de ellos es el método Winkler o método de titulación y este método nos permite realizar la determinación de la cantidad de oxígeno disuelto en miligramos por litro a través de una valoración química. La muestra aquí se va a titular con diosulfato de sodio y se utiliza un indicador de almidón. Aquí con este método podemos encontrar algunas interferencias que pueden ser los nitritos y el hierro. Se tienen que tener en cuenta cuáles son los niveles o las concentraciones de estos parámetros dentro del agua que nosotros estamos analizando para que no tengamos mediciones erróneas. También otras interferencias que se pueden llegar a encontrar con este método es que el oxígeno del aire puede llegar a introducirse en nuestra muestra alterando la concentración original del oxígeno disuelto que se encontraba en el estanque. Otro método por el cual nosotros podemos medir la concentración es por colorimetría. Aquí lo que se mide es la intensidad de color. También se hace reaccionar la muestra con diferentes reactivos y esta se va a pintar de cierto color y dependiendo de la intensidad de color va a ser la concentración de oxígeno disuelto de nuestra muestra. Esta concentración nosotros la podemos medir por medio de aparatos digitales que ya nos dan la concentración en miligramos por litro del oxígeno disuelto que está contenido. Pueden ser desde fotómetros portátiles que solamente nos mide ese parámetro de oxígeno disuelto o también existen fotómetros multiparamétricos que además de medir el oxígeno disuelto van a medir otros parámetros importantes para la calidad del agua además del pH. Y finalmente tenemos los métodos electroanalíticos. Estos constan principalmente de una sonda galvánica. Bueno, puede ser una sonda galvánica o polarográfica. Y aquí se lleva a cabo una reacción electroquímica. Estas sondas están formadas por un ánodo y un cátodo independientemente del tipo de sonda que sea. En el caso de las sondas polarográficas el ánodo está compuesto de plata y cloruro de plata y tiene un cátodo de platino. Y en el caso de las sondas galvánicas el ánodo es de plata y tiene un cátodo de zinc. En los sistemas galvánicos la reacción va a ocurrir de forma instantánea y en cambio en los polarográficos es necesario aplicar un potencial externo para que se polarice el electrodo y así poder realizar la medición. Para realizar las mediciones mediante los métodos electroquímicos nosotros tenemos diferentes equipos. Estos, además de darnos la concentración de oxígeno disuelto en miligramos por litro también nos va a dar la concentración de oxígeno disuelto en porcentaje de saturación. Un ejemplo de este medidor es el medidor de oxígeno disuelto para acuacultura con código HI9147. Este equipo es de HANA y nos va a permitir realizar los monitoreos o las mediciones de oxígeno disuelto directamente en el sitio. Tiene, cuenta con unas membranas que se reemplazan muy fácilmente. La calibración de este equipo es manual solamente a un punto solamente lo calibramos con el aire saturado que nos debe dar una concentración de 100%. Cuenta con un sistema galvánico de medición es resistente al agua. También con este equipo nosotros vamos a poder realizar la compensación automática por temperatura porque viene con un sensor de temperatura ya integrado en la misma sonda para que nos haga estas compensaciones. En cuanto a la compensación de salinidad y altitud también las va a realizar pero estos dos parámetros lo tenemos que introducir de forma manual. Nosotros tenemos que medir por aparte cuál es la salinidad del agua que estamos midiendo. si es dulce pues no pasa nada la salinidad sería de cero pero si es un agua de mar o un agua no, un agua de mar pues si se tiene que introducir se tiene que medir con otro equipo la salinidad e introducir ese valor en el equipo para que pueda hacer las compensaciones. Y este bueno, también cuenta con las membranas reemplazables ya vienen en el kit que se adquiere vienen varias membranas sin embargo estas como se tienen que ir sustituyendo se pueden adquirir de forma independiente. El intervalo de medición que maneja este equipo es de cero a 50 partes por millón y también maneja un intervalo de saturación de cero a 600%. Otro equipo que nosotros podemos encontrar en HANA para medir el oxígeno disuelto es el HI9146 este además de poder utilizarse en acuacultura también se puede utilizar en otras aplicaciones como monitoreo ambiental también en hidroponia en agricultura en invernaderos y entre otras muchas aplicaciones también cuenta con membranas reemplazables este es con calibración automática el equipo que vimos anteriormente es con calibración manual y además el electrodo funciona un poco diferente es un electrodo polarográfico también es resistente al agua cuenta con compensación automática de temperatura también tiene un un sensor de temperatura que ya está integrado en la misma sonda más adelante les voy a mostrar este equipo físicamente y también vamos a encontrar las membranas reemplazables el intervalo de medición que maneja es de cero a 45 partes por millón y también maneja el intervalo de cero a 300% de saturación recordemos que en algunos lugares podemos encontrar un porcentaje de saturación mayor al 100% otro tipo de sondas o de sistemas que también podrían incluirse dentro de los sistemas electroquímicos para la medición del análisis de oxígeno disuelto son las sondas ópticas estos ya no las anteriores que vimos llevan un electrolito de relleno que se va reemplazando constantemente y es la que nos permite realizar la medición en este tipo de sondas las mediciones se realizan por medio de luminescencia la sonda va a emitir una luz azul que va a excitar la tapa de la sonda y va a liberar una luz roja esta luz roja va a interactuar con el oxígeno disuelto y la va a suprimir entonces la intensidad la desintegración y la frecuencia de la luz roja dependen de la concentración de oxígeno disuelto y es así como el equipo lo va a medir y nos va a darle esta concentración cuenta con un fotodetector que va a medir el tiempo de vida de la luminescencia y lo utiliza para calcular la concentración de oxígeno disuelto el equipo que nosotros tenemos en HANA y que opera bajo esta tecnología es el HI98-198 una de las principales ventajas es que la membrana ya no se reemplaza una vez que se coloca dura exactamente un año tiene un sistema que nos avisa cuando ya hay que reemplazarlas en el caso de los otros tipos de membranas que no son ópticas esas sí se tienen que reemplazar cada cuatro semanas o menos dependiendo del uso y también si vemos que ya se dañó o que nos está dando lecturas erróneas hay que reemplazarlo y también hay que reemplazar el electrolito en este caso ya no se tiene que reemplazar entonces es la bueno la cuenta con tecnología óptica para oxígeno disuelto tecnología smart card que es la que nos va a avisar cuando ya hay que reemplazarla y es exactamente al año de que se colocó y también cuenta con un cuerpo impermeable IP67 que nos va a permitir tomar lecturas automáticamente en las perdón de manera directa en los sitios de trabajo entonces vamos a pasarnos a les voy a mostrar el equipo de forma física el HI9146 que es el que vimos aquí hace un momento nada más permítanme para colocarlo está viendo la pantalla correctamente el equipo que les mostré en la diapositiva es un equipo para medir oxígeno disuelto que es el que tenemos aquí este equipo es portátil se suministra con un maletín de transporte el cual es bastante resistente para permitir que nosotros llevemos todos los accesorios de un lugar a otro sin tener ningún problema además del equipo que es bastante ligero nosotros vamos a encontrar que se suministra con una sonda en este caso es una sonda polarográfica y lo podemos encontrar de dos diferentes presentaciones una es con un cable de 4 metros perdón y otra con un cable de 10 metros dependiendo de las profundidades que se manejen en los estanques que se van a medir este es digamos que el modelo que se que se sugiere adquirir cuenta también con un conector DIN que este hace que la conexión sea bastante rápida antes de encender el equipo es muy importante que coloquemos el cable y también debemos de retirar este protector este protector se coloca únicamente bueno cuando ya se van a realizar las mediciones o también durante el transporte pero hay que retirarlo para poder armar nuestro nuestro electrodo viene cuando ustedes adquieren este equipo viene de esta forma con este protector este solamente también es para el transporte y debemos de retirarlo para ya colocarle la membrana como les había comentado en este tipo de equipo se caracteriza porque tiene cuenta con un ánodo y un cátodo el ánodo es de cloruro de plata perdón y el cátodo es de platino y también viene con un sensor de temperatura que es el que tenemos aquí este nos va a permitir que se realicen las compensaciones de temperatura de forma automática para las compensaciones de de altitud y salinidad se tienen que ingresar de forma manual al equipo las membranas que traen estos equipos aquí ya en este kit que se adquiere vienen dos piezas estas son las membranas las voy a se las voy a mostrar y el o-ring para evitar que se son dos membranas y dos o-rings para evitar que se derrame el líquido o el electrolito que nosotros vamos a colocar dentro de la membrana si ustedes quieren saber cómo realizar el armado del electrodo contamos con videos en youtube para que puedan visitarlos ahí hemos realizado varias mediciones prácticas y les les explicamos paso a paso cómo ir armándolo esta membrana solamente va a ser permeable al oxígeno entonces cuando nosotros ingresamos nuestro electrodo nuestra sonda al agua lo único que va a pasar por esta membrana va a ser el gas de oxígeno que va a reaccionar bueno va a ocurrir dentro de estos de de mi sistema una reacción electroquímica con la que va a detectar este la cantidad de oxígeno que se encuentra presente en nuestra en nuestra muestra bueno una vez ya que nosotros armamos nuestro nos colocamos el electrolito dentro de la membrana lo vamos vamos a armar nuestro nuestro electrodo y ya lo podemos conectar y entonces sí vamos a a encender el equipo viene con un botón de encendido y apagado voy a encenderlo lo primero que va a ser el equipo es que nos dice el porcentaje de la batería y como es una sonda polarográfica a la que se le suministra una corriente externa por así decirlo debemos de esperar un tiempo para su acondicionamiento entonces lo primero que va a ser el equipo va a ser comenzar a acondicionarlo para eso nosotros ya lo tenemos con electrolito en este caso lo voy a dejar así solamente para mostrarles qué es lo que nosotros vamos a observar en la pantalla con este equipo también dentro del kit ya se suministra con una solución de electrolítica de relleno la cual ustedes pueden adquirir es muy importante saber qué tipo de equipo tenemos si cuenta con una sonda polarográfica o una sonda galvánica porque la solución de relleno es diferente entonces cuando ustedes para las personas que ya tienen este equipo y quieren adquirir más solución de relleno es muy importante que le comuniquen a su ejecutivo de cuentas cuál es el equipo que ustedes tienen o con el modelo ya ellos saben qué solución electrolítica es la que ustedes necesitan también el equipo utiliza tres pilas que ya son pilas triple A se requieren tres para su funcionamiento igual ya viene dentro del kit además van a encontrar el manual de instrucciones es muy importante porque aquí se explica todas las características y cómo funciona correctamente el equipo de todas maneras si llegan a tener alguna duda también pueden contactarnos o visitar nuestro canal de YouTube si no si no hay un video que sea del equipo que ustedes tienen pueden solicitarlo para que nosotros se los enviemos y también van a encontrar el certificado de calibración tanto del equipo como de la sonda entonces una vez que ya se encendió el equipo lo que vamos a encontrar es la concentración este equipo nos da la concentración en porciento de saturación o también lo podemos leer en partes por millón la temperatura que es muy importante para que nos haga la compensación de temperatura de forma automática y nos va a dar nos da unos pequeños como mensajes de 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 apoyo o de ayuda en donde nos indica para qué sirve cada una de las de las teclas o las funciones que tenemos aquí por ejemplo si nosotros queremos ingresar o salir o modificar una calibración seleccionamos el botón de cal aquí viene ya en la pantalla de escrito vamos a seleccionar el botón de cal si nosotros queremos ingresar a las opciones de configuraciones seleccionamos la opción de setup y si nosotros queremos revisar si este equipo ya está calibrado o cuándo fue la última calibración o revisar los datos de las buenas prácticas nos vamos a la función de GLP que es la que está aquí y finalmente para cambiar del intervalo seleccionamos la opción de range si nosotros seleccionamos esta opción nos va a cambiar por ejemplo aquí tengo por ciento de saturación nos va a cambiar a la lectura de partes por millón entonces con este equipo por ejemplo nosotros ya podríamos tomar una lectura directa en el campo y ya no tenemos que utilizar la gráfica el método gráfico del que hablamos en la presentación sino que ya nos da directamente el valor de la concentración del agua que estamos midiendo tanto en partes por millón como en por ciento de saturación entonces con esta opción cambiamos de un valor a otro también era muy importante además de la temperatura mostrar la a ver creo que aquí se ve un poquito mejor mostrar bueno ingresar la salinidad y la altitud a la que nos encontramos y para eso nosotros seleccionamos la opción de configuración y aquí nos aparece en pantalla siempre que ingresemos a una a una nueva pantalla también vamos a ver nosotros los mismos mensajes de de ayuda nos va a aparecer aquí en la pantalla aquí por ejemplo tiene una salinidad de cero gramos por litro si la si la salinidad fuera diferente nosotros aquí se lo podemos corregir y también desde esta pantalla podemos nosotros corregir el valor de la altitud para salir simplemente volvemos a seleccionar la opción de la misma opción de configuración que es el botón que tenemos aquí y bueno este es prácticamente el equipo 9146 este es bastante útil para aplicaciones de acuacultura además de otras aplicaciones que ya habíamos mencionado durante la presentación que ya habíamos entonces vamos a ver